La edad de un hijo es un tercio de la edad de su padre y dentro de 16 años será la mitad, hallar las edades actuales, entonces vamos a hacer un cuadrito, acá el hijo y el padre. En este cuadrito tiene que haber pasado, presente y futuro, a ver por acá que está, que esté el pasado, presente, futuro en caso haya. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Dice la edad de un hijo es un tercio de la edad de su padre, un tercio y como dice es, es en el presente. Como es 1 sobre 3, ¿qué le pondríamos? A ver, del hijo es un tercio, no sabemos la edad del padre, le podríamos colocar x, ¿verdad? Pero es más fácil colocarle 3x para poder sacarle 1 sobre 3 más fácil, así que 1 sobre 3, ¿cómo sería? A ver acá, el hijo es esto entre 3, o sea, abajo 3 y 3 con 3 se van y queda solamente x. Y ya está. Si dijera un quinto, o sea, 1 sobre 5 acá, te convendría poner acá 5x, si acá dijera 1 sobre 2 te pondría, te facilitaría colocar 2x y así sucesivamente. Así que, es un tercio, la edad del hijo, se ve que es un tercio, o sea, la tercera parte del padre. Y dentro de 16 años, dentro de, eso es futuro, o sea, para acá, ¿verdad? Dentro de 16, por eso vamos a sumarle 16 a cada uno, porque para los dos pasa el tiempo. Bien, ¿qué pasa ahí en el futuro? Dentro de 16 años será la mitad, dice, o sea, antes en el, bueno, en el presente esto era la tercera parte, ahora en el futuro va a ser la mitad, o sea, este x más 16 va a ser igual a la mitad, la mitad significa todo sobre 2, ¿mitad de quién? A la mitad se sobreentiende que es del padre, porque ya no hay otra persona. Acá como el 2 está dividiendo a todo, entonces puede pasar al otro lado a multiplicar. El que divide pasa a multiplicar, así que, 2 por x, 2x, 2 por 16, 32, y solamente queda lo que estaba arriba. Ahora, a un lado las x, los que tengan x. Conviene que a este lado se queden, porque aquí está el x que tiene un número más grande, así que este más 2x que está por acá pasa a este lado, y como se traslada, cambia de signo a menos 2x. Y acá los que no tengan x, por eso se queda 32, más 16, como se traslada, cambia de signo. Vamos a restar acá, 32 menos 16 es 16. A este otro lado, 3 menos 2 es 1, 1x, o sea, solo x. Y este el x, ¿qué me piden hallar? Las edades actuales, a ver. El hijo en actual, o sea, presente acá. El hijo tiene x años, o sea, 16 años. Ahora, el padre, 3 por x, o sea, 3 por 16, que sería 48 años. Y estas serían entonces las respuestas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.